Sería la consola, ingresamos al report server, una vez que hemos ingresado al report server, incluimos ese servidor, ese reporte, ya sea dentro del folder, system center, service manager folder y después en alguna de las categorías. Cuando se despliega la consola, la consola consulta el servidor de reporting services y genera la lista de reportes que esté actualizada para que el usuario lo pueda generar. Aquí tenemos un ejemplo de el service manager y todos los distintos tipos de reportes y cómo están integrados dentro de lo que sería la consola. En la imagen podemos ver cómo se ve reflejado la lista de reportes que están dentro del reporting services y se ven reflejados dentro de lo que sería la consola. Una vez que se haya refrescado la consola, se empiezan a mostrar los reportes. Vamos a nuestro segundo demo. El segundo demo implica cuáles son los pasos necesarios para construir un reporte personalizado. Para poder hacer eso, voy a compartirles de nuevo. Aquí estamos ingresando otra vez a la consola que estábamos utilizando anteriormente. Para poder personalizar un reporte de system center, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Primero podemos ingresar a todo lo que sería el activity management. Y una de las principales opciones que podríamos hacer es, queremos utilizar un reporte ya existente. Una opción que podemos utilizar es editar ese reporte dentro de lo que sería report builder. En este caso queremos editar el reporte de activity management list of activities. o podríamos modificar este reporte para poder hacer eso. Lo que hacemos es, tenemos la opción de ejecutarlo y le decimos que queremos editarlo en report builder. Esto lo que va a hacer es que la primera vez que ustedes no tengan instalado report builder, se va a instalar. Después de que esté instalado, lo que hace es que la aplicación se levanta y se conecta al servidor de reporting services. Y nos da la opción de poder editar el reporte directamente. Una vez que hayamos terminado de editar ese reporte, lo que vamos a hacer es poder ingresar y empezar a modificar el reporte. Una vez que lo hayamos terminado de modificar, vamos a poder levantar ese reporte y guardarlo. Y ya va a estar disponible para que los usuarios lo puedan utilizar. Una vez que se ha levantado el report builder, lo que se nos va a mostrar es la consola de edición de reportes. Dentro de la consola de edición de reportes, algo interesante que les había mencionado anteriormente es la cantidad de parámetros que son necesarios para los reportes por default. Recuerdan la pantalla que les mostré cuando estábamos ejecutando el reporte de KPIs. Pues esos parámetros que se muestran acá son estos que son requeridos para el reporte. Como podemos ver, aquí tenemos, esto es un reporte estándar. Si queremos modificar alguna parte del cuerpo del reporte, lo podemos hacer directamente acá. Podemos ver aquí las expresiones que se están utilizando. Dentro de esta expresión, lo que estamos viendo es una expresión para ver cuál es la fecha. También podemos ver diferentes tipos de expresión. Por ejemplo, aquí. ¿A quién ha sido asignado? Digamos que es uno de los parámetros que se tienen que desplegar dentro del reporte. Y una vez dentro del cuerpo del reporte, podemos ver acá específicamente que podemos editarlo. Por ejemplo, dentro de los campos disponibles es el Activity Display Name. También otro de los campos disponibles es el título. También el estado en que está. E incluso podríamos agregar cualquier otro de los campos que esté disponible dentro del reporte. Vean que este reporte implica todo lo que serían los parámetros y un gráfico. También podemos modificar ese gráfico y modificar la tabla. Esta lista de campos que se muestra acá, ¿de dónde proviene? Esa lista de campos proviene de las fuentes de datos del reporte. Si nosotros verificamos acá, este reporte tiene una fuente de datos, que es el DW Data Mart. Si vemos las propiedades de esta conexión, aquí vean de qué es lo que está haciendo. Es referencia a todo lo que sería el Data Warehouse que tiene la conexión compartida. Que es lo que les mostré al inicio. Cuando les estaba mostrando todo lo que sería la opción de Reporting Services. También podemos decir las credenciales que queremos utilizar. Vamos, entonces, esa es la base de datos a la cual se está conectando. ¿Cuál es la base de datos que está utilizando? Es esta. Que es la del Data Warehouse, Data Mart. Vamos a volver a nuestro reporte. Dentro de esto, una vez establecida la conexión, podemos generar una serie de datasets. Por ejemplo, la tabla de actividades. Vamos, esos son datasets que han sido conectados. Nos va a pedir cuál es la contraseña para poder conectarnos a la tabla. Digamos, estos son datasets que ya están previamente definidos. Y esos datasets, primero están utilizando el Data Warehouse, Data Mart. ¿Verdad? Están utilizando el Data Warehouse, Data Mart. Podemos definir este dataset. Digamos, aquí está la fuente de datos. Y después, podemos especificar cuál es la fuente para este dataset. En este caso, vean que puede ser... En este caso, estamos utilizando ya un procedimiento previamente creado por el Service Manager, Data Warehouse, que nos permite obtener la lista de actividades. También podríamos especificar el texto directamente, digamos, el SQL que queremos que sea utilizado, o la tabla en específica. Una vez que hemos establecido cuál es la fuente de datos, podemos ver cuál va a ser el campo que vamos a estar utilizando. Y estos son los campos que nos van a aparecer disponibles dentro de lo que sería nuestra diferente base de datos. Entonces, ven, esa es una opción para poder modificar un reporte. Digamos, dentro de la modificación del reporte, podríamos agregar o quitar campos. Podríamos modificar todo lo que sería el header del reporte. Digamos, incluir nuestros propios logos, etc. Otra opción que nosotros tenemos acá, es estar estableciendo todo lo que sería un nuevo reporte, pero basado en otra herramienta, que sería el Business Intelligence Development Studio. Dentro del Business Intelligence Development Studio, también podemos administrar todo lo que serían las credenciales, y además, poder ver cuáles son las fuentes de datos. Dentro de las diferentes fuentes de datos, igual, podemos definir los datasets, y una vez que está guardado este reporte, podemos subirlo a todo lo que sería nuestro Reporting Services. Una buena opción que existe cuando ustedes necesitan generar un nuevo reporte, es que pueden ingresar a la consola principal de los reportes, y dentro de las opciones que hay, es descargar el reporte. Una vez que nosotros elegimos esa opción, lo que se hace es que se conecta al servidor de Reporting Services, y nos da la opción de poder guardar el RDL que está asociado con ese reporte. Lo podemos guardar en este caso, digamos, en nuestro desktop. Y ahora ya tenemos el RDL. Ese RDL, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos utilizar un proyecto en Visual Studio, y agregar un ítem existente. Dentro de ese ítem existente, aquí está el reporte que acabamos de bajar, y ya podemos empezar a guardarlo. Incluso le podemos cambiar el nombre y hacer el deployment, porque lo utilizamos como base para poder generar nuestro propio reporte. Una vez que tenemos generado un nuevo reporte, el siguiente paso es decirle y utilizar la opción de cargar. Dentro de la opción de cargar, vamos a buscar nuestro reporte, que ya ha sido definido, y le podemos cambiar aquí el nombre, digamos, lista de actividades 2 o personalizada, y le damos OK. Y lo que va a hacer esto es levantarnos directamente ese reporte dentro de la lista de reportes disponibles de Reporting Services, y si vamos a la consola, en la sección de reportes, vamos a poder ver que se ve reflejado el nuevo reporte que acabamos de incluir dentro de lo que sería el Activity Management. Entonces, todo eso está 100% disponible. La creación de reportes personalizados es un paso sencillo dentro de todo lo que sería el Reporting Services. Otra de las ventajas que tiene, es que como les mencioné anteriormente, Microsoft liberó una dashboard que puede ser utilizado dentro de lo que sería la consola de Service Manager. Ese dashboard está basado en SharePoint, y se puede integrar directamente dentro de la consola, y ver de forma gráfica cuál es el estado de los incidentes, y además, de una forma sencilla, poder estar administrando cuál es el estado de toda nuestra empresa. Entonces, es importante que ustedes lo puedan bajar. También existe una serie de soluciones que están disponibles de terceros, donde ustedes pueden extender todo lo que serían las características del Reporting Services, y características de visualización, etc. Entonces, es bastante importante. Dentro de lo que sería el Roadmap de System Center Service Manager, tenemos que estamos en la liberación ya del Service Manager 2010, va a haber una actualización en el 2011, para hacer el Service Manager R2, y para el 2012 vamos a tener ya liberado la versión final del R2 de Service Manager, que lo que va a hacer es aumentar todas las funcionalidades que ustedes ya vieron en este webcast. Si necesitan más información acerca de todo lo que sería el Service Manager, aquí les compartimos una serie de links, donde van a poder ver todo lo que sería aspectos, por ejemplo, bajar una máquina del System Center, ya directamente para poder ver y trabajar con el producto. También pueden tomar una serie de cursos ya certificados, o ingresar al sitio principal del Service Manager, donde van a poder estar viendo al día toda la información que se está generando con respecto a este producto, y cuáles son las nuevas versiones. Ingresamos a la sección de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer inmediatamente, inmediatamente por medio de la administración de preguntas y respuestas de Live Meeting, o si no, también pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en la pantalla, y con todo gusto podríamos responder cualquiera de sus dudas que tengan con respecto a todo lo que sería el material que han visto hoy, que sería introducción al Service Manager, introducción a cómo funciona el Data Warehouse, cómo funcionan los reportes, y además cómo poder crear reportes personalizados dentro del Service Manager.